Julio Jaramillo, el hincha más famoso de Melec. El 1 de octubre de 1935 nació en la ciudad de Guayaquil Julio Jaramillo Laurido, uno de los íconos más importantes de la cultura popular ecuatoriana. Erróneamente, se lo relaciona con Barcelona, ya que su vínculo emocional fue con Melec. A Jaramillo se lo confunde como hincha amarillo porque fue la imagen de la publicidad donde promocionaba el jabón Barcelona. De acuerdo a información del historiador Ricardo Vasconcelos, JJ confesaba su amor a Melec en la piscina olímpica de la ciudad de Guayaquil, cuando iba a ver a su esposa Odalia Sánchez, quien era la encargada de los vestidores de la instalación. Cuando Jaramillo murió en 1978, el poeta Fernando Artiera escribió Un borrachito con una botella de trago en la mano temblorosa decía Ahora solo nos queda Barcelona, ahora solo nos queda Barcelona. Prosa en donde se crea otra confusión que relaciona a Jaramillo con Barcelona. Lo cierto es que desde aquel 9 de febrero de 1978 murió el hincha más famoso de Melec y dejó solo a Barcelona en la idolatría del pueblo ecuatoriano. ¿Conocías de este interesante dato? Telo en los comentarios. Somos Alma Futbolera. ¡Suscríbete al canal!